Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforall. Yo, Carlos, cuando empecé en esto, digo, voy a analizar teléfonos, voy a analizar alguna tablet... Has hecho aspiradoras también, ¿eh? Se lió un poco el tema y ya hicimos aspiradoras, coches, relojes inteligentes... Pero lo que nunca pensé en mi vida que era analizar era una pulsera para jugar a Pokémon. Ya hicimos un vídeo sobre Pokémon GO y ya salía la pulserica y hemos dicho, esto no se capa... Bueno, Carlos, ya comenzamos con Pokémon GO+. Este es el nombre concreto del accesorio, este accesorio para jugar a Pokémon GO+. De una forma más rápida, más sencilla, sacando menos el smartphone y veremos cuán eficiente... Pero si quieres, Carlos, ya empezamos por el aspecto de esto. Sí, y la gracia es lo que hice un poco ya, por el concepto de intentar no tener que utilizar tanto tu Android... Y intentar también poder ahorrar algo de batería, ya veremos que tiene quizá algún inconveniente. Lo primero de todo, como dice ya, maldiseño, con esta pulsera vas a ligar más, no lo creo. Vas a ahuyentar a todas las féminas del barrio, es muy posible. De hecho, hemos ahuyentado unas cuantas, vamos a andar abajo. Sí, pero te borraron bastante tiempo. Y ahora la muñeca, pues oye, depende de lo atrevido que sea. Sí, curioso y llamativo, como estáis viendo, el logotipo de Pokémon con esta Poké Ball... ...de unas dimensiones, bueno, relativas para poder llevar en la muñeca... ...o poder llevar con el modo pinza en cualquier sitio que nosotros queramos. La verdad es que, hombre, sí que es verdad que no es todo lo discreto que a mí me gustaría... ...pero si te gusta vacilar de que eres el mejor entrenador Pokémon del equipo rojo, pues oye, está bueno. Claro que sí, pues eso, tenemos el diseño de una Poké Ball, tenemos un lead indicador... ...y en este caso deciros que únicamente pesa 13 gramos con la pila incluida. Y si hablemos de la pulsera, destacar que en este caso es la típica pulsera que es la típica como una correa... ...de color azul y dos detalles en blanco y en rojo, todo muy corporativo de Nintendo. Efectivamente, y como os digo, podemos quitar esta pulsera a través de un tornillito muy pequeño... ...que tiene en la parte inferior, lo destornillamos y podemos añadir también este accesorio... ...que es una pinza, por si no lo queremos llevar en la muñeca, pues lo puedes llevar desde el cinturón... ...la chaqueta, la camisa, no sé, ahí ya la creatividad forma parte de ti. Pero que sepas que tienes, opción muñeca, opción pinza, ¿tú cuál prefieres? Yo en este caso, yo no me pongo la muñeca ni borracho. ¿Y en la pinza sí? En la pinza sí. No, pero es que la pinza la tienes que poder ver, esto tenlo en cuenta, porque esto tiene un lead indicador... ...que ahora te explicaremos de diferentes colores. Es importante que se te la colocas en modo de pinza, que de una forma bastante fácil, de un vistazo, veas qué tal está. Importante destacar también de la correa, que de una forma muy sencilla, tenemos un mecanismo para poder adaptarla... ...según el tamaño de la muñeca, un cierre que no es demasiado convencional, pero cumple con su cometido. Venga, Carlos, dicho esto, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer cuando recibimos este dispositivo, cómo se vincula, cómo funciona. Ya os lo imaginaréis, funciona a través de tecnología Bluetooth y lo vinculamos de una forma bastante sencilla. Tenemos que tener, evidentemente, la aplicación Pokémon GO instalada, entramos, accedemos a los ajustes... ...y nos vamos directamente a la opción de Pokémon GO Plus, apretamos el botón del dispositivo y de una forma relativamente sencilla... ...pues se va a vincular, lo reconoce y ya tenemos el logotipo en nuestro mapita para saber que lo tenemos vinculado. Importante destacar que en este caso únicamente tenemos un alcance de un metro y la experiencia que hemos tenido... ...que más de una ocasión se ha... y dijimos, hostia, ¿qué pasa aquí? No vibra, no sale ninguna lucecita. Pues es que de una forma bastante más propensa a lo que nos gustaría, pues pierde la conexión. De todas formas, le das otra vez a la Pokémon que aparece en la parte superior y automáticamente se vuelve al azar. Dicho esto, vamos con lo más importante de este vídeo. ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Para que tengas muy claro si este complemento te va a merecer la pena. Lo primero de todo, tenemos la posibilidad de poder recoger todos los objetos que aparecen en las poqueparadas directamente sin sacar el smartphone. Vibra, se pone con un alcance azul, le pulsamos al botón y ya está. Ahora, si tienes la bolsa llena, ese ya es tu problema, ya te las tienes que arreglar. Pero sí, es una forma muy rápida y muy sencilla de tú ir andando por la calle y ir recolectando los diferentes objetos de las poqueparadas. Al final es una de las cosas que más vas a hacer y es muy simple y muy fácil de utilizar. A mí esto sí me parece muy útil para no tener que ir sacando el smartphone cada dos por tres. Y lo más importante, vamos a empezar ya con el tema de la captura, porque también es un aspecto importante. Captura que no caza, ¿eh? No. Que antes de eso has puesto caza en redes sociales y te han dicho, los pokémones no se cazan, se capturan. La gente tiene un humor muy... Es que claro, la caza es una palabra... La gente tiene un humor muy extraño. Destacar que tenemos dos indicadores. Según el color que te aparezca en el LED indicador, vas a poder actuar de forma diferente. Por una parte, si te sale en verde, querrá decir que tienes un pokémon disponible para la captura, pero que ya lo tiene. Otro Zuban más. No quiero más Zuban. Más Pidgey. Estoy cansado ya de los Zuban. Pero si te sale en amarillo... Oye, ponte en guardia, porque esto quiere decir que no lo tienes. ¿Que es un Pikachu? ¿Que es un Pikachu? ¿Significa si es amarillo? Puede ser. Puede ser. Bueno, un pokémon que tú no tienes en tu recinto pokémonil de la Pokédex. Ahí no va a estar, con lo cual es nuevo. Con lo cual corre a pulsar el botón, que es el modo de interactuar para cazarlo. El feedback que te da la pulsera es, si te da muchas lucecitas así de colores rápidos, significa que lo has capturado. Si te salen luces rojas, significa que se ha escapado, con lo cual has perdido la oportunidad de capturar ese pokémon. Sí, importante destacar que aquí una de las cosas que hemos echado de menos, y en este caso sí que indica que este tipo de complemento puede estar destinado para gente que tiene un nivel bajo, es que no podemos tirarle ninguna valla, ni podemos utilizar ni una Super Ball ni una Master Ball. ¿Qué quiere decir esto? Que si te sale un pokémon con un PC muy alto, pues el pokémon GO Plus de poco te va a servir. Y Carlos, una de las funciones más importantes que también tiene Pokémon GO Plus, no solo para recoger objetos de Poképaradas, no solo para capturar pokémon, sino que también sirve, y esto a mí particularmente me ha gustado mucho, para contabilizar los metros, los pasos, el recorrido, para que se abran los diferentes huevos. Ya sabéis que para que se abran los huevos, pues tenemos que tener la aplicación y ir recorriendo, pues ahora no hará falta. Este dispositivo ya va a contabilizar todos estos metros que vamos recorriendo, con lo cual será más fácil, más sencillo y menos lioso poder ir abriendo los diferentes huevos, que es una de las cosas más claves del pokémon GO. Y luego también, ahora con el tema del compañero que te puedes poner, que te puedes poner ahí un pizza ahí calgando de tu hombro, pues en este caso también recoger caramelo de una forma lo más sencilla posible. Esto es lo que hace, y como veis, estas son las limitaciones, como os hemos dicho, tener muy en cuenta que para depende de qué niveles, pues igual no es demasiado recomendable. Totalmente, y ahora vamos al precio, concretamente este dispositivo cuesta 39 euros, el precio al que se va a encontrar en el mercado. Ahora hay muy poco stock, es muy escaso, no sé si os podremos dejar un enlace, si os podemos dejar un enlace, os lo dejamos en la descripción, me parece un precio razonable para este tipo de dispositivo. A mí, en general, me ha gustado, me parece muy práctico para aquellos que jueguen todo el día Pokémon GO, para ahorrarse, sacar muchas veces el teléfono del bolsillo, pero sí que es verdad que tiene que mejorar, tiene que mejorar la conexión, que a veces se pierde, con un poquito de distancia, tiene que mejorar, no sé, a lo mejor se lo pueden actualizar de cara a poder lanzar Super Balls, o varias... Sí, que con diferentes pulsaciones, yo que sé, que hagas dos pulsaciones y tienes una valla, con tres que tienes un Super Balls. Estaría muy bien. Estaría guay. Así que nada, esta ha sido toda la información, esperamos que te haya gustado mucho y en los comentarios, volvía que nos dijeras tu opinión. ¿Te compré este complemento? ¿Sigues jugando a Pokémon GO? ¿Crees que tiene sentido? Así que nada, nos vemos mañana, que tenemos otro vídeo para vosotros. Hasta luego. Adiós.